¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en esta semana llena de premios para nuestro canal. Por suerte, yo no gané, digo por suerte porque yo pierdo siempre. Si hubiese ganado yo, cortábamos la racha y no ganaba el resto. Sí, debe de haber sido mi octava vez que fui a los premios de esto y nunca pude ganar, jamás pude ganar. Por suerte ganaron casi todos mis compañeros, merecidísimos y en especial todo el trabajo que hace el grupo de nuestro canal que se ha traído... Bueno, yo creo que fue esa noche los que más hemos subido al escenario. No, el que más subió al escenario fue Huevo. Pero, Hernán Jurado, pero nuestro canal fue el que más subió en esta entrega de premios y felicitaciones a todos aquellos que se han traído... No es una estatuilla, es un premio, en verdad. Pero nosotros muy contentos porque todos nuestros programas fueron mencionados, galardonados y estábamos en la terna. Este programa sigue adelante. Obviamente con o sin premio tenemos que estar aquí porque nos gusta mucho hacerlo y porque además vamos a conocer la historia de alguien más, esta personalidad, este personaje que traemos cada semana. Y hoy nos visita Leandro Lanchanés. ¿Lo dije bien? Muy bien pronunciado, Marcelo. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, buenas noches y más que nada muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, como te dije, me han hablado muy bien de vos, por eso estás acá. Muchas gracias. Todos los que han venido aquí a nuestro programa es para conocerlos porque tienen algo para contar siempre. Y además queremos conocerte, bueno, vos estás muy vinculado al fútbol, pero además de eso queremos conocerte desde otro lugar. Bueno, bueno, acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Me decía que estabas nervioso. Sí, sí. Pero ya se va a pasar. Sí, sí, sí. Es más, vamos a comenzar con las preguntas más fáciles. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Porque yo pienso siempre con los mismos así porque cuando vos preguntás esas cosas, a las 30 segundos ya se le va yendo el nervio. Bien. ¿Dónde naciste vos? No, acá en Acebal. Soy de Acebal. Sí, sí. Viste que por lo general la gente del pueblo nace en Rosario. Claro, por eso. Bueno, no, no, yo acá en Acebal, en la clínica acá en Acebal. Bien oriundo desde el primer día acá en Acebal. ¿Hace cuánto? Hace 40 años. 40 años. ¿Tenés 40 recién cumplido? El 30 de octubre de 1982. Vamos a cumplir 41. Casi 41. Mismo día que Maradona el cumpleaños. El 30 de octubre de 1960 nació Diego Armando Maradona. Y en 1982. ¿Sabés cómo se llama mi hijo? Diego Armando. Exacto. Para que vos sepas con quién estás hablando. Bueno, o sea, nos vamos a llevar bien. Podés preguntarme lo que quiera acerca de Maradona. En realidad se llama Lorenzo. Yo le quería poner Diego. Bueno, te voy a sacar. Sí, sí, vamos. Mejor me saca un poco el... Yo le quería poner Diego. La atención. Entonces mi mujer dice, ¿por qué Diego? Iré por Maradona, obvio. Yo soy enfermo. Muy bien. No, 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 que un negro, viste. Mujeres que no saben nada de fútbol. Entonces, bueno, listo. ¿Cómo le ponemos? Me dice. Y Lorenzo. Bueno, Lorenzo. Está bien. Me gustaba Lorenzo. Bien. Y yo soy de Villa Constitución, pero nació en San Nicolás. Sí. Cuando nos íbamos a venir para Villa, como es otra provincia, provincia de Buenos Aires, me dice, no, no podés irte si no te traes el papel de no sé qué del registro, de tu provincia. Bueno, me tuve que ir a Villa. Voy al registro. ¿Cómo se llama tu hijo? Y ahí dije. ¿Te salió? Lorenzo Diego Armando. Me acuerdo que la chica, a la Juana, jefa del registro, hizo así. Me miró así y me decía, ¿cómo? Le digo, Lorenzo Diego Armando, le digo. Los tres nomes. Bueno, listo. Claro, mi hija tiene un solo nombre, Alma. Y este lo metimos todos. Y así, cortito encima, Alma, ¿eh? Llego a mi casa, llego a San Nicolás y presento el papel y nos vamos. Mi mujer nunca se enteró. Entonces llegamos a casa, ¿sabes yo cuánto? Después tuvimos que ir a anotarlo. Obviamente. Claro. Yo nunca dije nada. Y se enteró cuando la fui malotar. No me di. Me quería matar. Te iba a ir. ¿Cómo terminó eso? No, bueno. Ya está. No quedamos. ¿Era Diego o Diego Armando? Saliste ganando. Ya está. Muy bien. Así que para que sepa lo que significa 30 de octubre de 1960 en el Policlínico de Lanús. Ah, bueno, sabemos todo. Así que 30 de octubre, sí. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo un hermano mayor, Juan José. Nació en el 75. Estaba, quería sacar la cuenta de bien de la edad, 47, puede ser. Sí, o sea. Va a cumplir, cumplió, bueno. Y un hermano mayor. 47 y 48. 48. Bien. Y, bueno, no. Después, bueno, papá, mamá ya no están más. Así que, bueno. ¿Cómo se llamaba tu papá? Bueno, José Nicolás. ¿Mamá? Nélida Catalina, Pistoni. ¿Ambos de acá? Sí. No, papá era oriundo de Pueblo Muñoz. Ajá. Pueblito que está cerquita. Sí, sí, sí. Sí, mamá oriunda de acá. Si estaría viendo en este momento, estaría muy emocionada. Era muy mamengo. Sí, fuiste. Sí, mamá tuvo, bueno. ¿Hace mucho que falleció? Mamá falleció hace cuatro años. Tenía una, vamos a decir, hacía diálisis, una enfermedad. Sí, claro. Bueno, la hemos huido. Pero era joven. Sí, joven, joven. Si no recuerdo mal, 56 años. No me di. Sí, sí. Recontra joven. Recontra joven. Bueno, se hizo diálisis durante 10 años. Bueno, una enfermedad donde toda la familia tiene que estar un poquito detrás. Nos llevó mucho tiempo. Y bueno, yo, bueno, mi hermana, yo vivía con ella, mi hermano en otro lugar, casado. Y bueno, entonces me tocó un poquito cuidar de ella y habíamos formado un vínculo muy grande. Por eso te digo que si estaría, debe estar de donde esté mirando, creo que debe estar muy contenta. Y vos debés sentir que está ahora, en este momento. Sí, 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 sí. Muy pegado a mamá, muy pegado, muy pegado. Y por ejemplo, seguís, o sea, por lo que me contás acerca de tu mamá. Sí. ¿La seguís escuchando, seguís hablando con ella? ¿Le pedís cuando tenés alguna situación distinta, difícil, complicada? Mira, te voy a contar dos cosas. La primera que siempre, antes de cada partido, entro a la cancha mirando el piso y hablándole a ella, pidiéndole un poquito de ayuda antes del partido. ¿Y te escucha? Y cuando ganamos sí, cuando perdemos no. Y otra, bueno, estoy en pareja y mi pareja dice que mi mamá todavía está viviendo en casa. No me digas. Sí, por algunas cosas que suceden, sí, sí, sí. ¿Se puede saber o no? Y a ver, te cuento algo rápido que pasó hace poquito. Igual se está agarrando la cabeza. Sí, la tenemos acá presente, sí. Por ejemplo, el otro día filmó que el Minerva, viste, el juguito se movía la tapita. Entonces ella piensa que como éramos muy apegados con mami, todavía no se pudo ir y que todavía está en casa. Bueno. Cosa de mi pareja, pero bueno, puede... Son cosas muy personales, más allá que uno dice, oh, algunos pueden decir que están locos y otros pueden decir que sí, pero son cosas que vive cada uno muy personales. Sí, sí, y bueno, así que sí, no, no, la tenemos muy presente siempre y bueno, teníamos un vínculo muy, debido a todo esto, éramos muy, muy, muy pegados. ¿Y tu papá me dijiste que se llamaba? Mi papá se llamaba José Nicolás, falleció en el 2013, también joven. Súper. Sí, joven. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá era, bueno, últimamente trabajaba, tenía un almacencito en casa, pero bueno, mucho tiempo fue, había, bueno, acá en Acebal había un supermercado que era la cooperativa que está en una esquina grande del pueblo y bueno, yo tengo siempre el recuerdo de chiquito ir a, me llevaba a trabajar con él, digamos. ¿Qué hacía él ahí? Era encargado de hacer los pedidos, se encargaba de toda esa parte, seguramente si hay alguien viéndolo lo debe recordar y bueno, yo iba, me llevaba, como era chiquito, mi mamá tenía un negocio de lanas, sí, muy conocido en el pueblo, venta de lanas, entonces yo molestaba mucho a mamá, entonces papá me llevaba a hacer los pedidos con él y tengo muchos recuerdos ahí en la cooperativa. ¿Cómo dijiste que era el nombre? José Nicolás. José estaba vinculado también al fútbol, al club. Sí, 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 bueno, mi papá fue muchos años presidente del fútbol infantil. ¿Te tuvo a vos? ¿Vos jugabas en esa época o no? Yo jugaba, sí. ¿Cuándo era presidente de tu papá? Sí, sí, jugaba, mi hermano también, jugaba muy vinculado con el club, trabajaron mucho los dos para el club, mucho tiempo, se deben acordar, tenían la conserjería del bufet de la pileta, sí, de la pileta del club, vivíamos. Ah, esa ha sido una época hermosa, para vos, estar en la pile. La mejor, la mejor, estábamos en la pile todo el día, trabajábamos, estábamos en la pileta, muy vinculados con el club, yo recuerdo las peleas de mi mamá diciéndole que rompía todo el auto por llevar a chicos a jugar los sábados, subíamos, éramos. ¿Pasaban a buscar todos? Sí, no, no, el auto íbamos cargadísimo. Y volvían con los botines llenos de barro. Sí, sí, íbamos a romper todo el auto, pero bueno, era lindo, era lindo, sí. Bueno, te escucho hablar de tus padres y del club en este caso, todos aquellos que tuvieron una vinculación con el club, lo sienten de una manera muy especial, o sea, al club local, veo que te pasa a vos con el club. Y desde que entré el primer día es mi segunda casa, es un lugar muy importante, el club es el club en un pueblo, es un lugar muy importante en el crecimiento de los chicos de un pueblo. Yo creo que a la par del colegio son los dos lugares donde el chico crece y se desarrolla. Y de hecho, Marcelo, en la pandemia, lo primero que se abrieron fueron los clubes, antes que los colegios. Por el tema de estar al aire libre y todo eso, pero el chico salió de la casa después de estar encerrado mucho tiempo y el primer lugar que fue, fue al club. Voy a hacer una pregunta, me van a insultar todos, pero ¿cuántos clubes hay en Acebal? Dos. Dos. Dos, dos clubes, sí. Solo dos. Dos, dos clubes. Bien, bien, los dos que sí, que conocemos. Los dos, y los dos consumimos. Pensé que había algún club menor o algún club de tiro o algún club diferente. No, bueno, está el tiro federal, pero se dedica a eso, a tiro, sí, bueno, y un lugar muy lindo donde la gente va a pasar los fines de semana, pero bueno, clubes con chicos haciendo deporte, somos dos en el pueblo, el club Estrella del Sur y el club Atlético Acebal. ¿Dónde vivían ustedes? Vivo en la misma dirección de Chiquito, Rivadavia 733, así que bueno. ¿Esa era la casa de tus padres? La casa de mis padres. ¿Y ahora quedó para vos? Ahora, bueno, yo me echo mi casita al lado de la de mi papá y mi hermano está acomodando su casita ahí donde vivían mis viejos, así que bueno, estamos siempre en el mismo lugar. 40 años ahí, en el mismo lugar, en esa dirección. ¿Y cómo era tu infancia además de la pelota? Mi infancia además de la pelota, bueno, no recuerdo otro juguete que no sea la pelota, la verdad que no lo recuerdo, pero sí. La bicicleta o no. Sí, 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 recuerdo en el barrio, mirá, hay algo que me, lo tengo muy grabado. Yo sabía que ahora, cuando miro la pantalla me acuerdo que, perdón, ¿eh? Sí, no. La gente puede comunicarse con nosotros al 3469 69 70 42, siempre me olvido de dar el número de teléfono y después lo veo y me acuerdo, pero si quieren comunicarse con Leandro, por supuesto, o con nosotros lo pueden hacer solo WhatsApp, ni llamadas, ni audios, ya lo saben, pero si quieren saludarlo lo pueden hacer cuando quieran. Así que, perdón. No, por favor. Recuerdo, no, pero muy bien, muy bien, se van a reír, seguro. A ver. A ver. Cuando hacíamos antes, en el barrio, el 30 de diciembre, todo el barrio nos cerrábamos la calle, esa cuadra de casa y nos juntábamos a despedir el año. A comer ahí. Y hacíamos un grupo de música con Diego, con Fabián, mi hermano, Darío. Pero ¿cómo un grupo de música? Y hacíamos un grupo de música con baldes. De mentira. De mentira. Ninguno era música. Sí, y nos vestíamos todo y cantábamos ahí en el no, no, pero me encantaba. Pará, por ejemplo, la batería eran los baldes. Eran los baldes, sí, la batería eran los baldes. Yo le daba la batería, lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Y que la escoba era la guitarra. La escoba era la guitarra, sí, sí. Y aparte, cómo me gustaba, le dedicábamos tiempo, ensayábamos. No, no, no. Sí, sí, no, no, maravilloso. ¿Y qué cantaban? No, 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 no. Éramos caradura y cantábamos, sí, éramos caradura y cantábamos. Pero, por ejemplo, canciones de qué tipo? No, lo que estaba, sí, lo que estaba de moda ahí en ese momento. Pero tengo una imagen relienta de eso, de dedicarle tiempo. Aparte nos lukeábamos. Sí, 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 nos lukeábamos. Tus padres. Diego me prometió que iba a mirar el programa, capaz que se acuerde. Me están llamando, menos mal que dije que no llamen, no llamen porque no lo vamos a atender. Ya está, lo corto y está listo. No, llamaba, perdía que te mire con el 8.32 por las dos y vos sabés quién es. Y bueno, pero lo recuerdo, lo recuerdo dedicarle tiempo, dedicarle tiempo en eso, no, qué hermoso. Me trajiste eso a la memoria, Marcelo. Y los padres escuchaban y aplaudían. Y ahí, muy babosos los padres, imaginaban que cantábamos bien porque aplaudían y le dedicábamos mucho tiempo. Bueno, te voy a leer algunos mensajitos. Saludos a nuestro técnico de mis hijos y gran amigo de la familia. Un apasionado del club y una excelente persona. Te queremos mucho, amigo Lalo Frassi, familia. Bueno. Y Chichina, que te hace los fideos caseros. Te manda un beso grande, Chichina. Una familia que... Mi segunda familia, mi segunda familia. Y la Chichina, yo le digo la viejita, que va siempre a la cancha y acompaña. Y hace el tallarín. Sí, sí. Y el hijo de mi pareja ya le ha pedido... Hace poquito le mandó un audio que quería tallarín y cumplió. Así que lo mejor es tallarín, hay que pedirle. Uy, hay que pedirle, tenemos que pedirle. Bueno, nosotros el martes que viene vamos a comer un asado acá, ya acá en el canal. Bueno, antes hay que comer los tallarines de la Chichina. Le vamos a pedir los tallarines de la Chichina. ¿Vive lejos de acá del canal? Cuatro cuadras. Lo vamos a buscar. Sí, lo vamos a buscar. Terminamos diez y cuarto y comemos. Una familia muy vinculada con el club. Muy vinculada con el club. Muy colaboradora. Hola, saludos a Leandro. Vecino hace años. Su mamá era una excelente vecina. La abuela. El papá, el ruso. El ruso. ¿Le decían a tu papá? Sí. Fuimos compañeros de trabajo en la cooperativa agropecuaria. Ah, y el negocio que yo te contaba, el supermercado. Muchas anécdotas y abrazos. Susana Chipolone. Ah, Susana, sí. Sí, sí, sí. Un saludo grande. Gracias. Gracias. Bueno, me están mandando... Te dicen payu. Me dicen payu. Ah, no te conté eso. ¿A qué se debe? Ah, te la cuento. Dale, contame. Mirá, porque... Escuchame, ¿cómo se llama tu pareja? Carla. Carla. Te fierro. Habla, o sea, nunca te vas a quedar... Nunca te va a aburrir, digamos. Vas a pelear, vas a hacer de todo, pero el tipo habla hasta por los codos. Payu, bueno, porque mi nombre me conoce más como Payu que como Leandro. Sí, viste que en el pueblo el sobrenombre. ¿Y Payu por qué? Payu, mirá, teníamos de vecino una familia oriunda de Vera. Corregime si no digo mal, norte de la provincia de Santa Fe. Exactamente. De Santa Fe. Bien. Eran vecinos de apellido Pietrani, le decían Choco, Darío, Pablo eran los hijos, si no recuerdo mal. Y bueno, en ese lugar Payu es como decir pibe. Ah, mirá. Y eran amigos de la familia, le decían que iba mami embarazada de mí y le iban a decir que iba a tener un Payu, o sea, un varón. Claro. Un Payu, un Payu. Iban a tener un Payu. Un Payu. Mi hermano, ocho años de diferencia, él dijo que iba a tener un Payu. Iba a tener un hermanito para el que quería que sea un Payu, un hermanito varón. Y bueno, cuando nací, nació el Payu. Pero Payu, Marcelo, desde que nací. Todo el mundo te conoce como Payu. Payu, porque nació un Payu, era un pibe en ese momento. Claro, mirá vos. Y bueno, y mi hermano, con ocho años, que tenía un Payu, no era un hermano, sino un Payu. Y bueno, acá estoy. Y ve que allá en Vera le decían. Claro, es como decir pibe o piba acá. O como dicen en Uruguay, botija. Sí, o gurí, gurí. En Entre Ríos. En Entre Ríos, bueno, ahí es Payu o Paya. Y bueno, ahí quedó el sobrenombre. Payu. Acá dice, Payu, sos lo más. Tu prima Evie. Ah, la Evie, bueno. Es mi prima, por eso lo dice. Sí, sí, sí. Un beso. Gracias, Evie. Saludos a Payu, de parte de Repollo, de Pueblo Muñoz. Mirá, está mirando. Amirando de Pueblo Muñoz. Mirá, bueno, gracias a Repollo. Repollo. Futbolero también. Sí, sí, sí. Un saludo, gracias. Vos sos hincha de quién? De Rosario Central. De Rosario Central, sí. Sí, sí, sí. Y papá era de Rosario Central. Ah. No podía salir de otro lado. ¿Cómo te ibas a la escuela, eh? No, bien. Bien. Sí, era como se dice, tragalibros. Ah, no me digas. Sí, era tragalibros. Te hacía todo lo contrario, mirá vos. No, no. ¿Por qué? ¿Porque te exigían tus padres o te gustaban? Sí, no, no, era muy exigente. Sí, sí, me tenían cortito. Cortito. Sí, sí. ¿Y a vos te gustaba estudiar o no? Sí, me gustaba. Me gustaba estudiar. ¿Qué te gustaba más? ¿Lengua, matemática, historia? No, me gustaba mucho geografía. ¿Geografía? Sí. Sí, me gustaba mucho geografía. Y, bueno, después todo lo vinculado al deporte. También he leído muchos libros. Libros de Gallardo, de Bielsa, de Menotti. No, no, me he tragado un montón. ¿Tiene que ver con el técnico? Sí, me gusta ser técnico. Sí, me he tragado un montón de esos libros. Pero, bueno, de chiquito era de leer mucho. ¿Y qué técnico te gusta? Y, bueno. O varios, quizás. No, no. Para mí, Marcelo Gallardo es sobresaliente. Le he leído el libro. Yo sigo mucho la historia y, bueno, su manera de trabajar. Lo sigo en las redes sociales, a él y a su cuerpo técnico. Y, bueno, para mí es... Un referente. Sí, total. Total. ¿Y antes de Gallardo? Por encima de los que a lo mejor nombran... Claro. Por encima de Guardiola, por encima de Mourinho, que son nombres muy conocidos. Mirá vos, mirá vos. Para mí Gallardo es... No, no, es un extraterrestre para mí. Está bien. Y antes de... Porque digamos que Gallardo lo conocemos hace 10 años. Sí. ¿Antes de Gallardo, quién? Y me... A mí me... Miguel Ángel Ruso. No me digas. Sí. Ruso. Sí, para mí es... ¿El ruso de central o el ruso completo? No, no, el ruso completo. Yo lo seguía desde antes. Sí. Cuando me inicié en todo esto, para mí es una persona, en la manera de manejarse, lo escucho mucho, lo sigo mucho, muy ubicado, de pocas palabras injustas. Sí. Nunca hay ningún conflicto, nunca... Creo que es una persona muy centrada y por algo se mantiene mucho tiempo trabajando. Para mí, antes de Gallardo, era ese hombre. Y trato de mirar siempre lo más cercano. A lo mejor no me voy a la elite, como se suele decir. Un abrazo enorme para Paju, de parte de Alejandro Mattioli, familia. A la Ale. Es una gran persona y se lo queremos mucho. Igualmente. Muchas gracias, amigos. Bueno, terminaste secundaria. Terminé el secundario. ¿Te fuiste a estudiar algo o te metiste ya a trabajar en el fútbol? Bueno, terminé la secundaria y empecé a estudiar kinesiología. Ajá. Sí. Bueno, hice dos años de kinesiología y, bueno, no había facultad pública, sino que había privada. Por una cuestión económica no se pudo seguir esa carrera. Y empecé a estudiar comunicación social. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí. Son tres años de carrera que lo he terminado. Ah, mirá qué bueno. Soy licenciado en comunicación social. Ya podés venir a trabajar acá con nosotros. No, lo tengo escondida esa parte. La tengo escondida, no la tengo. ¿No te gustaría algún día ejercerlo o no? Ser periodista. Bueno, viste que soy habladora. Sí, por demás. Viste, bueno, es algo que tengo ahí escondido. Pero bueno, no, después hice el curso de técnico. Que es lo que te apasiona, te apasiona el fútbol. Sí, sí. ¿Te apasiona todos los deportes o el fútbol? El fútbol, el fútbol. Sí, el fútbol. Y bueno, después estudié, soy director técnico nacional de fútbol, recibido. Y bueno, después un montón de cursos y charlas y capacitaciones siempre relacionadas con eso. ¿Y con los chicos? ¿Siempre con los chicos? ¿Arrancaste con los chicos y seguí con los chicos? Sí, arranqué con los chicos en el fútbol de infantiles, trabajando desde que hace 13 años que estoy en el club siempre. Y bueno, ya hace un par de años que estamos trabajando también en el fútbol mayor, más que nada con la reserva. Sí, claro. Y bueno, ahora un poco en todos lados, hemos trabajado un poco en todos lados. Buenas noches, saludos al Paju. Para todo por el sobrenombre, Marcelo. Todo, todo. El primero nomás fue, te dijo Leandro, y después cuando me dijiste Paju, caray, ya llegó andó. Sí, sí. Soy Leo Camisasca. Ah, Leo. Fui profe de volei. Sí, profe del club. Sí. En el club. Y hemos, bueno, hemos hecho muchos proyectos juntos en el club con Leo, que uníamos disciplina. Excelente profe, Leo, sí. Bueno, ahora dice que vos sos profe de fútbol de su hijo Lorenzo. Sí, sí, el Lolo. Claro, el mío es el Lolo también. Ah, bien, sí. También compartimos momentos en el carnaval. Sí, también. El club nos unió, dice. Sí, tal cual. Porque decime que estaba en una comparsa, ¿qué hacía ahí? Bueno, un poco de todo. ¿De todo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, decime, contame. No, bueno, estuvimos conduciendo el carnaval también. Ah, sí. Y en un momento cuando volvió el carnaval hacía falta alguien que... ¿Por algo estuviste en Comunicación Social? Claro, bueno, también fuimos ahí, también estuvimos conduciendo el carnaval y, sí, nos viste. Bueno, el club tiene un montón de actividades que uno al estar tan relacionado y tan identificado con el club trata de participar en la mayoría de las actividades que el club realice y, bueno, siempre dando una mano donde el club lo necesite. Saludos. A ver, a ver si puedo leer bien esto. ¿Tu hermana cómo se llama? Mi hermano es Juan José. Ah, está bien, está bien. Porque dice, saludos a mi hermano. A Carla, Tisi. El hijo de Carla. Ah, bien, me lo entendía. Al conductor, bueno, muchas gracias. Y a la producción, a todos los chicos que están trabajando conmigo. Presenta nervios, pero se la va a rebuscar, dice. Claro, tú llevas medio temprano. Mi hermano es... Fue mi papá desde mucho tiempo y, bueno, me... Claro, porque en realidad tu papá fallece cuando vos tenías... Sí, fallece en el 2013. O sea, vos tenías 10 años, 30 años. Sí, después, bueno, viste, todas familias de un mundo y mi hermano mayor fue... Si hoy estoy acá, gran parte es por él, sin duda. Bueno, dice, a seguir con humildad este recorrido emprendido. Bueno, Lucía, Regi y Juanjo. Mis dos sobrinitas. Mis dos sobrinitas. Regi de 14, que tenemos ahora en febrero el cumple de 15. Ajá. Y Lucía de 9 años, dos princesas. Hermoso programa, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Cariños a Paju, gran profesional y sobre todo una gran persona. Mariana y Rocco. Ah, sí, Mariana y... Bueno, saludo, gracias. Conté un millón de mensajes de la gente que te está mandando. Bueno, gracias. Claro, lo que pasa es que me imagino que también... ¿Sacaste la cuenta alguna vez de todos los chicos que dirigiste, que pasaron por...? No. No, ¿eh? No. Pero en 13 años también... Sí, y bueno, viste, como te comentaba fuera de cámara, hoy veo jugando en la primera del club, chicos, que yo dirigí el primer año que comencé y que fueron pasando, y hoy los ve grandes y defendiendo esos colores. ¿Qué te dicen, profe o te dicen Paju? Y no, profe. Profe. Sí, mantienen ese... Ah, porque eran chiquitos. Sí, eran chiquitos y mantienen ese respeto. Y bueno, hoy los ve defendiendo los colores, representando al club y cada domingo también te emociona. Salud grande al gran profe, Paju, familia medicina. So, bueno, otra familia muy querida por mí, por Carla, y también muy involucrada con el club, muy linda familia también. Bueno, la gente se está comunicando muchísimo, pero de todas maneras pueden hacerlo al WhatsApp que tienen en pantalla, 3469-697042. ¿Hacemos la pausa? ¿Te parece? Vamos. La primera pausa, nos mudamos, nos vamos acá al living y ahí vamos a charlar de otras cosas porque tengo sobres, ahí elegí sobre y podés hablar de lo que te toque. Ah, bueno. Tenés que estar preparado. Vamos, vamos. Ya regresamos. Estamos en vivo por la pantalla de nuestro canal, aquí Canal 4, 10 menos 20 de la noche. Volvemos en minutos nada más. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorrasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos, no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambía periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafé.gov.ar Santa Fe Provincia. ¿Sabías que podés pagar tus facturas en cajeros automáticos? A través de las redes de Link o Banelco. En el cajero automático, ingresás en la sección Pagos. Impuestos y servicios. Y en la opción Operadores de TV, elegís el nombre de la empresa. Net Aceval. Si estás en un cajero Link, ingresá 7 dígitos con tu número de abonado. Incluí los ceros que hagan falta por delante. Si estás en un cajero Banelco, solo tenés que ingresar tu número de abonado. Recordá que también podés abonar tu factura con Mercado Pago, Visa Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Boncaria o Santa Fe Servicios. Recomendamos que, una vez realizado el pago, te comuniques con la administración. Net. Siempre más cerca. Bueno, sentados en nuestro living junto con TVS y Pagos. Sí, sí. Si no, no te conoce nadie. Sí, sí. Porque si no, que todo Pagos, Pagos, Pagos. Bueno, Pagos, tengo acá ocho sobres de los cuales vas a elegir un número. Y de ahí te pregunto. Bueno, vamos con mi número preferido. ¿Cuál es? El 5. ¿Por qué? ¿Jugás de 5? Jugaba de 5, sí. ¿Jugaste? ¿Llegaste a jugar en primera? En la primera de Clus, sí. Sí, sí. Te diste el gusto, digamos. Me di el gusto. ¿Cómo te fue? Más o menos. No era bueno, no era bueno. Si vos que sos técnico decís que no era bueno. No, no era bueno. Bueno, mirá, tiene que ver con el pueblo, en realidad. ¿Cómo? Son preguntas que le hago a todos, ¿no? Sí. No son las mismas. ¿Cómo le explicarías a alguna persona de afuera cómo es Acebal? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cómo lo definís? Vengo yo por primera vez. Sí, sí. ¿Qué onda Acebal? Acebal. Cuando no te vas a querer ir. Ah, pa. Sí. Es un pueblo... Diré a ti una frase. Sí. Es un pueblo de gente muy afectiva, que te hacen sentir como uno más de manera rápida. Y un pueblo muy, muy pujante. ¿Cuál es el lugar de Acebal que más te gusta? El Club Atlético Acebal. El predio, el polideportivo del Club Atlético Acebal. ¿Y qué le está faltando al pueblo, a tu entender? Si es que algo le falta. Ah, me la... Sin entrar en política, ¿eh? No, no, no. O sea, a lo mejor me decís, no, le falta, no sé, más habitantes, no sé, se me ocurre. No, no. ¿Qué le estaría faltando? Un cine, un teatro, no sé, cualquier cosa. Un equipo en primera. No, le estaría faltando que la cancha del club esté toda rodeada de tribuna. Ah. Eso, me encantaría verlo en algún momento. Te encantaría ver eso. Sí, sí. Nada más, después lo veo perfecto. ¿Vivirías en otro lugar que no sea Acebal? Por lección, no por necesidad. No, no. No, no. Bien. Saludos para Lea de parte de Karina y Marcelo del Gauchito de Álvarez. Ah, sí. Mirá, me sorpresa. ¿Quiénes son? Podemos saber, va. Bueno, yo hasta hace poco trabajaba de... Era viajante. Sí. Además de la actividad del club, a la mañana. Y bueno, eran clientes de Álvarez. ¿Qué a vos? Mirá, un saludo grande. El Gauchito de Álvarez. Se llamaba así el negocio. Ah, ahí está. El negocio se llamaba el Gauchito Gil. Ah, ahí está. Bueno, Karina y Marcelo dicen. Sí, un saludo grande. Lo queremos mucho. Sí, yo también. Un abrazo grande. Preparaba los mejores cafés que tomaba. No me digas. Sí, iba a tomar, iba, pasaba a tomar el pedido y me esperaban con un cafecito, Marcelo. Muy gente, muy atenta. El vecino. Era de la banda. Era de la banda, sí. ¿De qué tocaba? Las cobas, por ejemplo, ¿qué que era? Para mí el Diego era segunda voz. Ah, bueno. Para mí. Para un poco, ya te agrandaste. Y porque para... ¿Segunda voz? Sí, sí. ¿Para cuántos años tenían ahí? Y entre ocho, nueve, diez. ¿Hay segunda voz o un carabó? No, sí, porque armamos... ¿Quién era la primera voz? Armábamos, todo. ¿Quién era la primera voz? Y para mí era yo. Yo para mí tocaba y llevaba la batuta, sí. Y Diego, Diego para mí estaba conmigo, por personalidad. No lo recuerdo bien, pero Diego era la segunda voz. Diego dice que la canción que cantaban era la lambada. ¿La lambada? Sí. Sí, la lambada, sí, es verdad. Y bailaba. Estaba de moda en esa época. Estaba de moda. Danzando lambada era, ¿no? Sí, sí. Esa, esa. Sí, sí, sí. Qué grande. Qué grande, Diego. Un beso enorme al más dulce y bueno de mis sobrinos, de parte de su tía Pipi. Sí. La Pipi me cocina todos los jueves, Marcelo. Todos los jueves. Qué cocinera. Pero tenés la... ¿Qué cocinera? Te hacen los tallarines. ¿Quién es? Sí, la chichina. La chichina. Y la Pipi la tía que cocina los jueves. ¿Qué te cocina? Ahora de que me junté, como que me dejó de cocinar porque debe imaginar que Carla cocina. ¿Cómo debe imaginar? ¿No cocina? No, no, cocina, cocina, cocina. Bueno, bueno, bueno. Vea la cara. Uh, hoy se arma. Pero... Se armó. Cuando, bueno, cuando vivía solo, que estaba viviendo solo todos los jueves, la tía me... Sabía que solo, como no comía muy bien, entonces me daba para dos, tres días que me alimente. Perfecto. Una videollamada, no. No me llamen más. Este videollamada, ni siquiera es llamada. Ah. Videollamada. Chau. Chau. Perdón, pero... Decile a Paju que mande un saludo al capitán de la cuarta. Al NASA. Lo manda el NASA. El NASA. El NASA. Eh, grande el NASA, el capitán, sí, sí. Bueno, tengo siete sobres, a ver, del uno al siete. Eh, bueno, vamos con... Dos. A ver, ¿de qué te toca hablar? Te toca hablar de... De religión. De religión. Bueno, ¿crees en algo, en alguien, en alguna religión especial? Católico. Católico. Sí. ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí. Sos practicante. Todas las noches, antes de dormir, un Padre Nuestro y un Ave María. Sí. Pero no soy de asistir a misa y esas cosas, no. No, no. Pero, bueno, toda la noche rezo un Padre Nuestro y un Ave María y a veces lo invocamos también. Claro. Y al momento de rezar, ¿rezás y punto? ¿O agradecés el día, pedís? Rezo y punto. Pero bueno, ahí. Y cuando decís que lo invocás, ¿a qué te referís? En algún momento especial. En algún momento, más que nada, cuando es difícil. No en los buenos momentos. ¿Tuviste... Perdón que... No. Pero tus padres, muy, muy temprano, ahí, ¿lo entendiste? ¿Te enojaste con Dios? ¿Te preguntaste? No, lo... Ambos fallecieron por enfermedad. Mi papá por un problema en el corazón. Sí. Y mi mamá por la enfermedad que le conté de diálisis. Creo, Marcelo, que mamá necesitaba eso. No sé cómo explicártelo. Yo para mí... Sufrió mucho. Sí, ya al final, ella sufría mucho. Sufría mucho y veía que yo también ya estaba muy... sufriendo mucho. Además, cansa, ¿no? Sí. Bueno, todo termina, pero... Sí, 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 sí. Yo creo que Dios hizo bien en eso. Lo tomé de esa manera. Y fue en paz. Fue en paz. ¿Crees que existe, por ejemplo, el cielo y el infierno? Creo que existe el cielo. ¿Existe el cielo? Sí. ¿Y cómo te lo imaginás al cielo? Me lo imagino que después de la experiencia que vivió cada persona, es un poquito mejor. A través de la experiencia que vivió, se toma de esa experiencia para ser un poquito mejor. Y, bueno, es una pregunta, pero digamos, es como... ¿Me imaginás como que el cielo es como un desierto, así que estamos todos, o hay casas, o hay...? No, que estamos los... el círculo íntimo. Ah. Que nos volvemos a encontrar y somos mejores. ¿Cómo la película? ¿Viste la película de Coco? No la vi. No. Bueno, es esa. ¿Ah, es eso? Sí. No, no, no la vi. No la vi. Es un pensamiento particular. Buenas noches. Le mandamos un saludo grande al Paju, una gran persona de parte de Miguel y Paula Donzante. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una alegría verte y escucharte. Sos una gran persona, un abrazo enorme. Ricardo. Ricardo de Semolinari, seguramente. Sí. Y señor Ricardo. Hace mucho que no lo veo. Le mando un saludo a Ricardo. Sí, y es una de las personas que a mí me hizo que me apasione ser profesor. Ajá. He tenido muchas charlas. Bueno, todos hablan muy bien de Ricardo. Sí, sí, sí. De chiquito, desde la colonia de vacaciones, desde el colegio. Es uno de los chicos, es uno de los profes que hacen que esta profesión uno le copie, le copie a Ricardo. Sin dudas. Abrazo grande, Paju. Saludos de los Falabelas. Ah, sí. Toda la familia. Sí, bueno. Muy también, muy del club, una familia muy futbolera también. Sí, si se apasionaba por el fútbol, no, ya me voy. Ya me levanto y me voy. ¿Qué dices? Ya me dijiste que cantabas. Sí, ¿qué más hice? Gran actor. Sí, la jaula loca y sí. No, acá dice el violinista en el tejado. También, el violinista en el tejado, sí. Participamos del grupo de teatro del pueblo también, ¿sí? Sí, sí. Esta es la revelación. No, 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 no. Yo era, ¿cómo se dice cuando un...? Actor de reparto. Actor de reparto, sí. Pero bueno, no, estábamos en el grupo de teatro. O sea, cantaba la ambada, jugaba al fútbol, y acaso actor completo. Pero tiene toda una relación. ¿Por qué? Y porque, sí, sí, de estar enfrente de gente. Sí, claro que sí. Tiene, sí. Tu profe y amiga de las canchas. Postdata, Santi, te mando un saludo muy especial. ¿Tu profe? Dice, todo eso que dije, abrazo a Grandopallo, saludo a la falabella, apasionado, tatatata. Sí. Lo dice tu profe y amiga de las canchas. Ah, sí, al Ale. Exactamente. Sí, Ale. Ale Romita. Sí, profesora de la escuela secundaria, sí. Y con el mate siempre en todas las canchas. Sí. El Santi, el hijo, crack. ¿Tomás mate? Todo el tiempo. ¿Amargo o dulce? Amargo. Amargo. Con un poquito de dulcorante. Mirá, con Carla cocinamos y mientras estamos cocinando tomamos mate. A ese punto. Ajá. Saludos a mi sobrino Pacho. Es un genio. La tía Cristina Taboro. Sí, Cristina y Miguel también. Saludo grande. Mensaje para Pacho. Un genio en todos los aspectos. Sí. Excelente persona que ama lo que hace. Te queremos muchísimo, Reggie y Lucy. La sobrinita. Leenos, dice que somos la sobrina. Sí. Dos ángeles. Dos de la alegría más grande de mi vida, sin dudas. Sí, sin dudas. Mucho cariño para Pacho, gran persona y apasionado a full. Besos a Carlita. Los queremos. Guille, Canabó y familia. Ah, sí, Guille, la Dani, Chucho. Bueno, antes de seguir con los mensajes que tengo una pila, vamos con del 1 al 6. Del 1 al 6. Vamos con el 6. Vamos con el 6. Vamos. Trabajo. Aparte de lo que haces, que sos un apasionado del fútbol, como docente, como técnico, ¿qué otro trabajo te hubiera gustado tener? Y al kinesiólogo. Kinesiólogo. Sí. De hecho, lo iniciaste. Sí, sí, sí. Es una cuenta pendiente que tengo y me encanta. Aparte, me involucro cuando hay lesiones, todas esas cosas. Me encanta, me apasiona también. Mirá vos. Es una cuenta pendiente. Una materia pendiente. Una materia pendiente. Sí, señor. Sí. ¿Qué te gusta ir a trabajar? Obviamente, porque haces lo tuyo. Pero, ¿qué es lo más feo de tener que ir a trabajar? No, lo más feo es cuando, a ver, con el fútbol, cuando las cosas no salen. Soy de ponerme muy mal y de llevar los problemas a casa. ¿Te referís solo al resultado? No, no, no. No, 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 no. Creo que no. El resultado es una anécdota. Cuando no sale que un chico no está feliz, que un chico no está contento con decisiones que uno puede tomar, que una familia de un chico, porque la decisión que uno toma también repercute en la familia, porque el chico llega a casa, a veces triste, porque uno está en un lugar donde toma decisiones. Claro, contame eso. Vos vas, mañana vas a practicar con los chicos. Sí. Y te involucrás en el sentido de ver cómo están, le ves la carita. Mucho. Y si ves uno que está triste o no está como siempre, le preguntás, te acercás, ¿hablás con los padres o no? Mucho. Ah, mirá. Sí, mucho. Esa es una parte que tiene el trabajo que a lo mejor no se disfruta tanto. Ser director técnico o ser profe siempre es un lugar donde uno toma decisiones. Y en la toma de decisiones siempre hay uno que queda contento y uno que no tanto. Y bueno, ese que no queda tanto siempre puede llegar a su casa y llevar el problema a la familia, es normal. Y bueno, es una parte donde a mí me duele, la sufro. Y bueno, y muchas veces cuando no salen las cosas, un chico no está contento o alguna decisión que tomaste no quedaste vos tampoco tan contento porque te hicieron ver desde otro punto de vista y lo llevo mucho a casa. Ah, mirá. La verdad que Carla tiene el cielo ganado de ese cielo que hablamos antes porque, bueno, soy de en casa, no dejo el trabajo, no lo dejo de la puerta para afuera, me cuesta mucho. ¿Y llegá a tu casa a qué hora los días de semana? 11 de la noche, tardísimo. Bueno, ¿Carla comió ya o te espera? Me espera. Te espera. Sí. ¿Y ahí de qué hablan? ¿Le contás lo que pasó? Sí, 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 sí. Y a lo mejor el error que cometo, que lo bueno no lo cuento. Claro, generalmente pasa. Vengo con un buen ánimo y lo malo sí, lo expreso y... ¿Prendés la tele, te ponés a ver algo o me decís, veo fútbol? Fútbol. Nah, tú, Carla, pobre... No, no, le gusta, le gusta. Ah, bueno, menos mal. Anoche llego de práctica y estaba mirando el show de La Redonda a ella. Ah, bien, 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 bien. O sea que va, está acorde, está acorde. Le gusta, le gusta mirar fútbol. ¿Y después alguna peli, alguna serie? Sí, 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 miramos, miramos, miramos. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Por qué te enganchás? No, sí, un poco de todo. Buscamos, googleamos qué recomiendan y la miramos. Perfecto. Sí, la miramos. Saludo a Paju de parte de la Peña del Gorrión. Ah, sí, sí. Bueno, un saludo grande a la Peña. Desde el arquero más chiquito de Cuarta, cuando hacemos fútbol adentro, saludos, Paju. Ah, me dijo que le iba a preguntar, el Bauti, ¿cuándo hacemos fútbol? Porque los chicos, te voy a decir, ¿cuándo hacemos fútbol adentro? Ah, ¿cuándo hacemos fútbol adentro? Sí, digo, no vas a esa, porque usamos poco la cancha principal, la cancha de adentro, para cuidarla. Y vamos siempre. Bueno, ¿cuándo? Los pibes quieren estar ahí. Sí, porque yo soy un profe que... Están en la bombonera. Claro, yo le dejo el lugar, ¿viste? No, nosotros vamos afuera, nosotros vamos afuera y los chicos se enojan. Eh, siempre nosotros afuera. Y bueno, me dijo que le iban a preguntar, Bauti, sí, lo preguntó. Están prendidos los chicos. Están prendidos, dice, lindo programa, muchas gracias, saludo a Paju de la tía y vecina Clide. Ah, Clide, sí, Clide, sí. Clide me cosía las calzas rotas para jugar fútbol, los pantalones, sí, sí. Saludos a Paju, dice, excelente persona, merecido reconocimiento, así es. Lo vamos a hacer hincha de River, dice, Carlitos de Arminda. Ah, bueno, mi suegro, mi cuñado, están mirando también. Carlos Vicky y Carlitos Castillo. Nioli, la familia de Carla. Muy bien. También llegaron a mi vida y cumplen un papel muy importante en este momento. Saludos a Paju, Tacuarita. Sí, me... ¿También te dicen Tacuarita? Mi suegro. Me puso ese sobrenombre. No lo sabía nadie. Yo pensé que iba a quedar en la familia. Bueno, a partir de ahora... Para todos los chicos que están mirando el programa, que son muchos. No voy a ir a la cancha mañana, me parece, Marcelo. Profe Tacuarita. Pensé que iba a quedar en la familia eso. Tacuarita. Mira cómo se difundió. Buen de té y mejor persona, dice Charlie, de Arminda y familia. Oh, bueno. Así que Tacuarita, a partir de mañana. No, me quiero morir. Esfuerzo y dedicación son la clave para triunfar en la vida. Abrazo grande, querido amigo. Soy Majo. Ah, bueno. Majo. Mi compañera de curso, de chiquito. María José. Un beso. Vamos con el 1 al 5. El 4. El 4. Sí. El 4 te toca política. Política. ¿Te ofrecieron alguna vez participar en política? Sí. ¿Aceptaste? Una vez sí y una vez no. ¿Y cómo fue la experiencia? Mala. Pero no hablo de cuántos resultados. ¿Qué hiciste? No, que... ¿Te candidaste algo? No, no, no. Estuve, formé parte de una lista. Sí. ¿Por qué mala? Y... ¿Por qué perdieron? No, no, no. ¿Por qué no te gustó la...? ¿Irías a votar si fuera aptativo el voto? Sí, siempre hay que votar. Siempre. Siempre, sí. ¿Los políticos y los funcionarios deben tener un sueldo como el que tienen? ¿Cobrar más? ¿Cobrar menos? ¿No cobrar? No, no. Si las cosas están bien y hacen que el país está bien, que ganen lo que tengan que ganar. Bien. ¿Cuál fue el político que más te obnubiló, si es que hubo alguno? No. ¿Y el que más te decepcionó? El actual. El actual. Sí. Alberto Fernández. ¿Les da importancia a la suba y a la baja del dólar? No. No, ¿eh? No. No forma parte de tu... No forma parte de mi itinerario, no, no. Bien. A ver, ya tenemos que ir mechando porque la verdad que la gente se ha comunicado muchísimo. Saludos a Balea, Sebastián de Maxi Kiosco, Necochea Álvarez. Ah, tan bueno nuestro cliente. ¿Maxi Kiosco, Necochea? Sí. Mirá, el Seba, sí. El Seba, un saludo grande, Seba. Te sorprenden los demás. Sí, sí, porque, bueno, a principio de año, bueno, perdí el trabajo este de viajante, la distribuidora cerró y no lo vi más. Esos viajantes que lo hice 20 años. Mirá. En el 2003 empecé a trabajar como viajante, tenía 20 años, y empecé a trabajar como viajante. Y son clientes que de golpe y porrazo no lo vi más, no lo vi más. Y hace 5 o 6 meses que no lo veo más y... Vos armabas la agenda y decías, hoy visito 10, en realidad visitabas 5 porque con todo lo que hablás, te quedo hablando con cada uno. Sí, aparte, pero hablar era parte de la venta también, era parte de la venta también. De verdad, de verdad. Mirá que lindo, bueno. Bueno, hola Pashu, mandá saludo al grupo de La Cuarta, La Cuarta está full. La Cuarta está full. La Cuarta está full. Una división hermosa. ¿Sí? Sí, hermosa. Te ayudan, bueno, que uno también trabaja en eso, llegan y te ayudan a llevar los materiales para el trabajo, terminamos de entrenar y lo levantan, van antes al entrenamiento, son chicos muy del club. Llevan la camiseta, a cualquier parte donde van llevan la camiseta. La Cuarta estamos hablando de qué edad. Chicos, son categoría, ayudame a sacar la cuenta, 2008-2009, nacido en el año 2008 y 2009. 15 años. Que es muy apasionado, un grupo muy apasionado del club, en el club lo tenemos que cuidar mucho a ese grupo, porque participan de cada actividad que hagas. Bien. Saludos al gran Pashu, un amigo y un gran entrenador, los mejores éxitos para vos, soy Tincho de Sargento Cabral. No te lo puedo creer, un colega. Mirá, Tincho. Un colega, Tincho. No, soy internacional, porque mirá, te salieron de Acebal, de Álvarez, de Pueblo Muñoz y de Sargento Cabral ahora. Tincho, bueno, coincidíamos en un negocio en Álvarez de un, se va a reír lo que digo, pero de un cliente que nos hacía esperar mucho porque dormía pasado el mediodía y entonces la señora nos sirvía un café y lo esperábamos que se levante. Nosotros lo dejábamos como último cliente, por supuesto. Sí, claro. Y bueno, compartíamos charlas hasta que venía el cliente y nos atendía. Mirá vos. Qué grande, Tincho. Sí, acá me dice que jugaste un año en Central y que eras un 5 espectacular. No era un 5 espectacular y jugué en Central, sí. ¿En Central qué? En Rosario Central, sí, sí, dos años. ¿En qué división? Dos años estuve. ¿En qué división estuviste? Séptima y sexta. Ah, bien. Sí, 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 sí. Bueno, debemos una pausa, ese sí. Vamos, porque ya mirá, son las 10 y 5. Vos arrancaste nervioso y ya se pasó la hora. No quiero que termine ahora. Ahora no querés que termine. Así que bueno, hacemos la pausa. Al regreso nos quedan los últimos minutos para que ustedes disfruten este programa de la misma manera que lo estamos disfrutando nosotros que estamos aquí haciéndolo a través de Canal 4 Ceballos. Ya volvemos. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorraste un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos, no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambía periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafé.gov.ar. Santa Fe Provincia. ¿Sabías que podés pagar tus facturas en cajeros automáticos? A través de las redes de Link o Banelco. En el cajero automático, ingresás en la sección Pagos, Impuestos y Servicios. Y en la opción Operadores de TV, elegís el nombre de la empresa, Netaceval. Si estás en un cajero Link, ingresá 7 dígitos con tu número de abonado. Incluí los ceros que hagan falta por delante. Si estás en un cajero Banelco, solo tenés que ingresar tu número de abonado. Recordá que también podés abonar tu factura con Mercado Pago, Visa Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Boncaria o Santa Fe Servicios. Recomendamos que, una vez realizado el pago, te comuniques con la Administración. Net. Siempre más cerca. Bueno, no sé si es de Pacho. No sé si es de Tacuarita. No, Marce. Los chicos mañana, capaz que sí. Acá me dice alguien que dice, pero hice un chiste, dice, Tacuarita le pusieron porque tiene, pará, porque el suegro tiene la gomera preparada. Estuvo bien, estuvo bien. Sí señor, Tacuarita. Estuvo bien, sí. Saludo enorme para Pacho de parte de la abuela de Tommy Arizmendi. Ah, bueno, un saludo grande también. No faltan en un partido. Bien. Saludo a Pacho, gran persona, familia, amigo. Oh, también. Muy importante. Todo futbolero. Todo futbolero. Todo futbolero. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Bueno, aparte del fútbol, ¿las 24 horas de fútbol en tu vida o hay algo más? Es fútbol, Marcelo. Ah, es fútbol. Es fútbol y, bueno, mi pareja, que me acompaña un montón. Es fútbolera. Es fútbolera, sí. ¿Hincha de quién, Carla? De River. Muy fanática. Muy fanática. El último partido de River que perdió por penales. River Copa. Hizo un show en casa. No, contame un poquito. Se arrodillaba, ató una servilleta. Porque era penales, claro. Claro, y aparte se patearon un montón de penales. Un show. Pero era, no, no. Ataba al repasador y a Poncio Pilatos, si no gana River, no te desato, gritaba, se arrodillaba. Y bueno. Pero bueno, para mí mejor. Si quieres meter bajo tierra, la mataste. Mirá cómo está. Bueno, pero debería haber sabido porque, a ver, Armani no va a atajar un penal en la vida. El único penal que atajó, no lo tenía que atajar. No, no quiero repetir todo lo que se refirió a Armani. No lo vamos a reproducir. No lo vamos a reproducir. Gran arquero, pero penales, nada. Anduvo mal esa noche. No, siempre, pobre, en lo que tiene que ver con los penales. El único penal que no tenía que atajar, se lo atajó a Armani. Sí, para que salga campeón con Boca. Sí, señor. Sí, señor. Así que bueno, fútbol, fútbol y fútbol. Sí, sí. Las 24 horas, fútbol. Después, bueno, tenemos otras cosas, pero bueno, giramos todo alrededor del club y del fútbol. No sos papá. O sea, sos papá. Sí, Carla tiene un hijo que vive con nosotros y se llama Tiziano. Con lo que te gustan los chicos y esas cosas, ¿lo tenés también como otra cuenta pendiente o no? Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Sí, sí. Pero bueno, me gustaría con Carla poder formar una familia, por supuesto. Sí, sí, sí. Estela, tu vecina, te manda salud. Sí, Estela. La vecina. Sí, la vecina. Vecina y muy, bueno, ese tiempo que me tocó vivir solo, que no estaba en paz, va muy pendiente también ahí en el barrio. Me dijiste que tenía como sueño pendiente kinesiología en algún momento, una materia pendiente. Pero antes del programa también me dijiste que te gustaría dirigir la primera división en algún momento. Bueno, eso es un, sí, 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 es un sueño. Sí, sí, es el sueño en mi vida, sí. Dirigir la primera del club, sí. Sin duda. ¿Del club? Del club. Si llego a lograr eso, sería el fin. El sueño que tengo. Está bien, está bien. Trabajo desde el primer día que voy a la cancha, lo hago pensando en eso. Y se lo prometí a papi también y bueno. Ah, mirá. Vamos, vamos. Pero me falta, me falta. ¿Qué te falta? Me falta. Me doy cuenta que me falta. Hay que prepararse un poquito más. Bueno, estás aprendiendo entonces. Sí, sí, sí. Experiencia vas a tener. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y te ves como un técnico temperamental, con el trato de los jugadores? No, no, no. Bien amigable, más distancia. ¿Cómo sería? Trato firme y amistoso. Tratar de tener las dos cosas. Marcar la diferencia, por supuesto, pero también con una cierta relación. Creo que ahí, cuando el técnico logra un trato firme con el jugador y a la vez un buen trato, el objetivo se cumple. No creo que la dureza o ser como un ejército lleve a algún lado, ni tampoco ser muy amable. Exacto. El término medio, yo siempre nombro la frase, un trato firme y amistoso. Y amistoso. El técnico que logra eso... No debe ser fácil igual. No debe ser fácil. Yo creo que, bueno, te nombré antes a Gallardo, yo creo que hacía a la perfección eso. Y de esa manera, era un técnico que, al que no jugaba, lo tenía tan preparado y motivado como el que jugaba. Yo creo que Gallardo debe haber estudiado algo más, o sea, además de ser técnico para el manejo de grupo, y en sus declaraciones, más allá que hay alguna soberbia a veces. Pero el periodismo es bastante complicado, el argentino y el de fútbol. Pero algo tenía, o sea, no sé si era coach, si estaba coach. Bueno, tiene un cuerpo técnico que estaba conformado por 32 personas. ¿32? 32, sí. No sabía. 32, de los cuales hay gente que estaba en esto que vos estás diciendo. Que eran coach. Sí. Sí, se notaba. Sí, sí. De un manejo realmente... 32 personas formaban su cuerpo técnico. Bien. Bueno, uy, te iba a despedir, pero llegan los mensajes. Dice... Te reí antes de leer. Sí, porque no sé cómo leerlo, pero lo tengo que leer. Bueno. Porque te están puteando acá, ¿eh? Bueno, sí, también. Pero bien, ¿eh? O sea, dice, qué hijo de... Bueno, imaginate. Sí. Me criticaste con todos los cafés que te hice, dice. Y jamás trajiste un paquete de masita miserable, dice. Tu amigo, el flaco Díaz. El flaco Díaz. Pobre Carlita, dice. El flaco Díaz. Díaz, el flaco Díaz. Ese era el... ¿Sabés quién es ese? No. El que lo atendíamos después del mediodía, que se quedaba dormido. Ese era. Claro, el café lo traía para que... Pero dice que jamás llevaste un paquete de masita, que era un miserable. Y en 20 años habré llevado dos veces. O sea. Tiene razón. Buen promedio, un paquete de masita cada 10 años. Cada 10 años, tiene razón. Sí, sí, sí. Un fenómeno. Pero bueno, nos hacía esperar. ¿De dónde era el flaco Díaz? De Álvarez. De Álvarez. Y ahí con el de Sargento Cabral, lo esperábamos que el tipo se levante. Pero era muy buen cliente, valía la pena. No, ya es tarde, tarde. Lo mataste, lo mataste. Mirá vos. Ah, están mirando todos. Están mirando de todos lados. Qué barba. De todos lados. Qué barba. Bueno, ahora sí creo que ya llegamos al final. Nos tenemos que ir despidiendo. No sé si vos querés decir algo más. Algo que te haya quedado en el tintero. Y tenga ganas de, no sé, de hablarle a los tuyos. Agradecer o directamente nos estamos yendo. No, bueno. Nada, no. Agradecerte por la invitación. No, gracias a vos. La verdad, no. Me puso muy contento cuando recibí el llamado. La verdad que muy lindo. Y nada, suele agradecer, bueno, primero al club. Que uno está acá también porque le abrieron las puertas en su momento. A todos los que componen el club Acebal. Y, bueno, más que nada agradecer a mi familia, a Carla. Que sin ella no podría estar haciendo lo que hago porque es de lunes a lunes. Literal. De lunes a lunes. Y se van cada momento malos, como te conté antes. Que uno no sabe dejarlo de lado. La verdad que sin una compañera así no se podría. Y, bueno, también, bueno, a mi familia, a mi hermano y mi sobrinita que lo amo mucho. Y nada más, muy agradecido de pasar este momento. La cuarta sigue escribiendo. Sí, sí, sí. Siempre acompañándote, Pacho. Dice, saludo de la cuarta. Son maravillosos, sí. Me río porque... Son maravillosos. El flaco Díaz dice, echalo del programa, por favor. Dice, ya está. Sí, sí, sí. El flaco, así. Echalo, por favor. Dice, ya lo estamos echando. Ya está, ya está. Qué personaje. Siguen llegando, siguen llegando mensajes. Bueno, muchas gracias. Es un genio el Pacho. Carla también, lo queremos mucho. Bueno, toda la gente... Bueno, muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Van a seguir llegando, veo, porque fue una locura hoy. La gente, evidentemente, te quiere mucho y te lo hace saber. Gracias por haber venido. Un placer haberte conocido. No, el placer es mío, Marcelo, y te felicito lo que haces. Muchas gracias. Nos sentimos muy cómodos. Muchas gracias. Avisame cuando dirija Primera. Bueno. Tenés que avisar y te vení acá y vamos a hacer el programa. Bueno, te vení a ver el primer partido. Te voy a ver el primer partido, te lo prometo. Dale, dale, te aviso. Gracias. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias a todos. Nos vamos a todos ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar allí pendiente de este programa. Más allá, yo le decía recién a Paju, que uno no le da demasiada... O sea, no significa que hoy, bueno, hoy, no sé, tuviste 50 mensajes, una locura esto. Pero yo no le doy bola a los mensajes para ver el rating, entre comillas. Yo sé que la gente está, la gente mira siempre. A veces tiene ganas de escribir, a veces tiene ganas de tomar un café y ver el programa. Miran las repeticiones porque me lo hacen saber. Así que sé que están, más allá de los mensajes o no haya mensajes. Así que muchas gracias a todos ustedes. El martes, como siempre, vamos a estar aquí a las 21 horas en vivo para toda Cebal y toda la región, porque hoy nos han llamado, como siempre, de todos lados. Hasta la semana que viene. Chau. 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 Gracias.